Como lo hemos llamado el carnaval de la vida, carnaval del optimismo, de la ilusión, Barranquilla se lo merece, por dos años hizo un esfuerzo increíble, se convirtió en la ciudad más vacunada creo de Latinoamérica en este momento, claramente del país, hizo un esfuerzo enorme, perdió gente y hoy para honrarlos y para seguir adelante vamos a vivir la vida plenamente con un carnaval de las culturas, un carnaval de nuestras costumbres y un carnaval donde volvamos a soñar. Si tenemos más de 5.500 efectivos desplegados a través de toda la ciudad, tenemos digamos la fuerza pública pero contamos con el mejor arma que es el civismo carnavalero de los barranquilleros que saben que estos cuatro días hay que salir a gozar, a portarse bien y ojalá evitar cualquier contratiempo. Son 55.000 personas que tienen la oportunidad de recuperar su empleo, los hacedores del carnaval y las personas que viven de la informalidad, el sillero, el que nos vende el agua, así que hay que salir armado de mucha alegría, de mucha ilusión pero también con ganas de gastar platica para ayudar a muchas personas que siguen golpeadas.